Andra Andra viene de la mitología griega y que habla de una persona, de una mujer sobre todo luchadora, resiliente, capaz de reponerse a todas las vicisitudes que puede vivir en su vida. Yo soy una mujer Andra. La asociación se llama Proyecto Andra y sobre todo nace de ahí, de esas ganas de luchar y no solamente por mí y por mis hijos, sino también por otras personas que han sufrido lo mismo que yo o que están sufriendo incluso esto que millones de personas sufren a día de hoy. La idea se formó básicamente desde varias perspectivas. Yo soy vicima de violencia de género y por una idea que guardaba desde pequeña, tenía algo claro y es que quería ayudar a las demás personas. Y si no consigo que una empresa me contrate, tendremos que crear algo para no solamente conseguir que yo tenga trabajo, sino que además otras personas puedan conseguirlo. El proyecto Andra es un recurso integral e interdisciplinar. tiene dos objetivos fundamentales. Uno es la recuperación integral de las víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica y sus familias. Y el otro objetivo, que además va unido necesariamente a él y es nuestro objetivo último y fundamental, es la consecución de un trabajo, de un empleo digno y estable que les asegure una autonomía personal y una independencia económica. Cuando una persona es consciente de que lo que está viviendo, de que esa situación de violencia que está viviendo no quiere seguir viviéndola, desde ese momento nosotros estamos ahí, para acogerlas, explicarlas, acompañarlas, asesorarlas, orientarlas en todos los trámites y en todo lo que ellas necesiten. También trabajamos para empresas del ámbito público y del ámbito privado. Realizamos planes de igualdad, con lo cual quien quiera puede escucharnos y si les interesamos contratarnos para llevarlos a cabo. Para mí el paso por Acción contra el Hambre, la verdad es que ha sido muy positivo y espero que lo continúe siendo. Hay momentos en que me pongo a enredar buscando formación o buscando empleo y lo encontré en la página web del ayuntamiento. Cuando me llamasteis en julio, no lo dudé, dije enseguida que sí. Después de todo el proceso vivido, digamos que han mejorado muchísimo mis expectativas. Me llevo mucho aprendizaje, sobre todo en inserción laboral, conocimiento con respecto a todo lo que conlleva el empleo y sobre todo el haber conocido no solamente a compañeros y compañeras muy valiosas y valiosos todos, sino también a un equipo de trabajo tremendamente humano y súper profesional. Bueno, pues ha sido el principio, ¿no? de una larga amistad, ¿no? de una larga amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.